En Ofusión, la gran cita del vino, ya está en Madrid. Durante los días 25, 26 y 27 de enero, el evento reúne catas, conferencias, espacios de degustación, todo con el fin de acercar a profesionales del sector, periodistas y visitantes a las bodegas. El espacio, enmarcado dentro del Festival Gastronómico Madrid Fusión, el más importante en España, se divide en diferentes salas. Por un lado encontramos el Enovar, una barra en la que se pueden catar de forma libre más de 100 referencias de vino, expositores de bodegas en los que la propia bodega puede ofrecer el vino de forma directa y el centro del vino, en el que se realizan catas técnicas. Si quieres estar informado de todas las novedades enológicas que se están dando a conocer en el Congreso, no dejes de visitar Vínica, el lugar de los vinos españoles en México.